La carrera hacia los premios Grammys 2017 arrancó hoy con el anuncio de las nominaciones. Los premios más importantes del mundo de la música se entregarán el próximo 12 de febrero en una ceremonia en el Staples Center de Los Ángeles. La misma será presentada por el actor James Corden. En número de nominaciones entre las categorías generales y especializadas, los que más tienen son Beyoncé con 9, Drake, Rihanna y Kanye West con 8, Chance the Rapper con 7. Pero en los premios grandes, el duelo está servido entre dos grandes divas, Adele con el álbum 25 y Beyoncé con Lemonade. Se disputan los premios principales. Estos son los nominados en las cuatro categorías generales. Grabación del año Adele con Hello, Rihanna con Drake, Work, Beyoncé Formation, Lucas Graham, 7 Years, 21 Pilots, Stretch Out, álbum del año, Adele con 25, Beyoncé Lemonade, Drake, Views, Justin Bieber, Proposed, y Sturgell Simpson, A Sailor's Guide to Earth. Canción del año, Formation de Beyoncé, Adel, Hello, Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, y Justin Bieber, Love Yourself. Son 84 categorías que si se las decimos todas, nuestro locutor, o sea yo, me voy a quedar sin aire. Ahora sí, estos son los nominados, pero ya Laura entonces me aclaró que son de los Grammy, lo que pasa es que chicas, ya viene fin de año y ya como que para estos meses empiezan a salir todas, entonces todas estas premiaciones, ya pasaron los Latin Grammy, los American Music Awards, ahora entonces vienen los Grammy y tenemos todas estas cantidades de nominaciones, ¿cuántas son? Son 74, 84, wow, de verdad, pero las que más sobresalen entonces son Adele y Beyoncé. Sí, que tienen más nominaciones dentro de esto, este álbum de Lemonade de Beyoncé quizás fue un poquito controversial por las canciones, por las presentaciones que ha dado, sin embargo Adele pues como que retomó con fuerza y Hello, creo que ha sido la canción para el año pasado que ocupó los primeros puestos en diferentes listas, y este año todavía ha seguido marcando, así que hay que ver cómo esto se desarrolla, quiénes son los ganadores, y también salió la lista de los premios Lo Nuestro, que es de Univisión, también salieron pero no llegan a los nominados, así que a estar chequeándose ustedes ahí las redes, arroba por el Aterionex y que se enteren quiénes están, quiénes ganan el día de estas premiaciones y lo que siempre se esperan los mejores y los peores gestos. Conocidos, por supuesto. Es una canción, está como ahí pendiente para todo, así que creo que con esto nos vamos al cambio comenzando. No, eso no es correcto, hay que continuar con más, y quiero que sepan que, chicas, la verdad es que yo creo que ha sido un buen año para la música, y me sorprende la verdad que estoy peleándose a Adele con Beyoncé, este álbum fue polémico de Beyoncé, no pensé que llegara a ser tan exitoso con todo este escándalo que hizo Lemonade, pero hay que ver entonces qué pasa, Justin Bieber también está colado ahí como mejor canción del año y la pelaca, la verdad es que está fuerte ahí en la pelea.